Y el alcalde de Arauquita rechazó el atentado en la ciudad de Bogotá, donde murieron 20 cadetes de la Policía Nacional. También se espera la decisión que tome el Gobierno Nacional con la guerrilla del ELN. La Administración Municipal de Arauquita se solidarizó con la Policía Nacional, donde murieron 20 cadetes de la Policía Nacional. Y también preocupa la seguridad en esta Municipalidad del Departamento de Arauca. Nuestra solidaridad con el Gobierno Nacional, con la Policía Nacional, con el Presidente, frente a los hechos sucedidos en la ciudad de Bogotá. Hacemos un gran esfuerzo desde nuestro municipio siempre por posicionar al municipio alrededor de las cosas buenas, de las fortalezas con las que contamos. Ustedes se han dado cuenta como el municipio de Arauquita ha venido realizando un gran trabajo alrededor de la imagen, alrededor del turismo. Alrededor de cada una de las potencialidades que podemos ofrecer y cada vez recibimos con agrado más la presencia de turistas, de personas que se interesan por nuestro cacao, que se interesan por nuestra productividad. Para el Burgomaestre Arauquita, a pesar de los rompimientos de los diálogos con la guerrilla del ELN, seguirá trabajando e impulsar turísticamente a este municipio. Lamentamos que este tipo de situaciones se presenten y que pongan en cuestionamiento un departamento tan productivo, un departamento al que le ha tocado una lucha muy grande para poder superar las dificultades y salir adelante. En nuestro municipio no vamos a desistir de ninguna manera de seguir trabajando en lo que nos queda de tiempo para implementar cada uno de los proyectos que están definidos dentro de nuestro plan de desarrollo y que de esa manera sigamos sin perder de vista ante este tipo de hecho, ante este tipo de situaciones que son aisladas, no perder de vista nuestra planeación, lo que estamos realizando para de esa manera poco a poco contribuir en que ese estigma y esas apreciaciones que tienen a nivel nacional y a nivel internacional sobre nuestro territorio cambien, pero cambien para bien, mostrando las cosas buenas que tiene nuestro territorio. Los arauquiteños están a la expectativa de la decisión que toma el gobierno nacional con la guerrilla del ELN. Bueno, estábamos a la expectativa de cuáles son las posturas que sobrevienen por parte del gobierno nacional, yo siempre he tenido un gran compromiso con la paz de nuestro territorio, con la paz de nuestro departamento y estaremos muy a la expectativa y atentos de cómo se desenvuelve la situación. El alcalde de Araujita aseguró que no se debe renunciar al diálogo con esta agrupación ilegal. El gobierno nuevamente reconsidere junto al ELN retomar el camino de los diálogos, retomar el camino de la paz que consideramos es la vía en frente a esta experiencia que ya se tuvo con el grupo de las FARC, en la que en el municipio de Araujita hemos podido evidenciar y hemos podido sentir los beneficios que ha traído para nosotros el proceso de paz, que ha sido cuestionado por muchos, pero que también desde quienes hemos vivido en estos territorios donde ha habido influencia de un grupo como las FARC, pues podemos percibir hoy los beneficios que ha traído para el desarrollo social, para el desarrollo económico de nuestro municipio. En el municipio de Araujita ha sido uno de los más golpeados por grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!